La actriz Elena Rojo fue reconocida por años, evidentemente, con muchísimos premios por su trabajo y trayectoria en el cine y la televisión. Destacan dos galardones en los premios Ariel como Mejor Actriz por sus actuaciones en Fin de Fiesta en 1972 y Misterio en 1981. En los premios TV y Novelas también consiguió reconocimientos como Mejor Actriz Protagónica por el Privilegio de Amar en 1999. Mejor Primera Actriz en Abrázame Muy Fuerte en 2001, Mundo de Fieras en 2007, Cuidado con el Ángel en 2009 y La Candidata en 2017. En 2005 obtuvo el premio a la Mejor Villana por Inocente de Ti. En el ámbito internacional en 2004 se llevó el laurel de oro en España por su trayectoria artística. La versatilidad y habilidad de la gran Elena Rojo para conquistar diversos géneros la hicieron obtener otros galardones en Premios Bravo, Califa de Oro, TV Adicto, Golden Awards, Sol de Oro, entre otros tantos. Y así recordamos a Elena Rojo en alguna de las múltiples y muchísimas entregas de premios donde fue galardonada. Gracias, gracias. Todos mis amigos adorados, muchas gracias. A mis niñas del foro, esto es por ustedes y se los agradezco muchísimo. Significa un reconocimiento a un trabajo que cómo me costó, porque de verdad que esta productora mía a la que le agradezco mucho que me haya dado ese personaje, me hizo sufrir, me golpearon. ¿No vieron cómo estaba toda la novela golpeada de verdad? Gracias. 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 Gracias por ver el video.